¡Suscríbete al canal! Y mocos de conejo a la sopa paraguaya No, parece que no tienes una mierda acá, joder Y pan dulce con dientes de mi abuela y... No, mejor elegiré el de atrás xddd Oh mierda, ya decidete de una puta B Ya está, gracias lo probaré si sabes tu asopa paraguaya o no vivirás para hacer tus recetas de nuevo ¡Mierda! No estuvo tan mal, parece que te fele Maldito pollo pelotudo de mierda Ahora vas a morir por culpa de tu puta receta Tu tampoco te escapas puto pollo pajero Despidete de tu puta vida Bueno mejor me voy antes de que me meta en un gran lío Aunque el gran lío ya lo busqué Mierda Oh mierda Llamé la atención de los policías Debo perderlos ahora mismo Agarraré este coche y me voy rápidamente Voy a tener que seguir y no parar O si no soy carne viva O si no soy carne O si no soy carne Me cago en estos policías, y todo esto solo por matar a dos pollos homosexuales, mierda. Deténtese J o no responde modos, entrégate ahora mismo o te llenamos el culo de blomazos. Oblígame, deténgame si pueden putos policías de mierda, me la pelan. Este nombre no va en un sultán de color azul, y en nombre del conflicto es identificado como cartón, está por entrar al túnel, adentro miedo a los peroninos. Maldita sea, hasta que no me rinda, estos policías no me van a dejar en paz, pero no me atraparán de nuevo. Mierda no, ahora no, se incendia mi auto, buscaré otro rápidamente. Hey tú, dame tu auto. Te lo va a dar tu puta madre. ¿Qué me has dicho? No por favor señor, señor, era solo una broma, no me lo robé Me la pela señora, bueno mejor llamaré a Esuit y le pediré ayuda Lo sentimos señor, el número que desea llamar está ocupado, haciéndose una faja y no contesta, para dejar un mensaje más que uno Mierda, odio cuando este Esuit no está, mejor no le dejaré ni una mierda de mensaje, mejor me preocupo por el volante Mierda y no pienso llamar al gordo de Big Smoke, porque ese gordo debe de estar comiendo y comiendo lo único que sabe hacer Wea no otra vez, no Ahora wea se seota ríndete y pon las manos con el la cueva wea Nunca me atraparan wea ¿Quieres apostar? Oh mierda Ven sígueme, pagaron tu fianza, eres libre, por ahora ¿Qué demonios? Me pregunto quién habrá pagado mi libertad, seguramente fue Esuit Oiga señor policía, ¿tiene idea quién pagó mi libertad? Pues no, la agencia dijo que fue un tal, Vallejos ¿Un tal Vallejos? No ni una idea quién es, me pregunto quién será ese tal Vallejos ¿Acaso será algún amigo de Esuit que envió para liberarme? ¿O algún pelotudo que quiso gastar su dinero porque su mujer lo dejó? Lo averiguaré tarde o temprano Bueno mejor me voy a dormir un poco a mi casa, que ya hace dos meses no duermo, puta madre, y mañana investigaré quién carajo es ese tal Vallejos ¿Me pregunto quién mierda será? Hola, ¿quién mierda me llama? El que le dio por el culo a la que te ama ¿Qué mierda me has dicho? Escúchase J, seguramente te preguntarás quién soy yo Sí, un pajero que se rasca las pelotas que me llama para burlarse de mí de que me atraparon por décima vez ¿No te contaron lo que hice con el último? Esa es tu puta madre, yo soy el que te sacó de tu puta celda hijo de puta desagradecido de mierda Ahí no, no me digas que tú eres el tal Sí, soy yo el tal Vallejo y yo te saqué de la cárcel ahora, me tienes que hacer un gran favor Dime cuál es ese favor Bueno, el favor que quiero que me hagas es venir a... ¿Señor qué hacemos con este cabrón? ¿Lo mandamos a dormir con los peces o dárselo a los tibres? No sé, hagan lo que quieran pero no me molesten ahora Bueno, como te decía CJ, el favor que quiero que me hagas... Que vea como nosotros follamos a su madre Está bien pero guárdenme un poco para el final y ya vete de una puta vez Y bueno CJ, el favor que quiero es solamente venir a... ¿Usted no va señor, se queda acá tocándose el pene? Hijo de puta, discúlpame un minuto CJ, gracias Listo, ¿en qué estaba? Así, el favor que quiero que me hagas venir a... ¿Señor usted no sabe que todos nosotros tenemos chalecos antibalas? Jefe hijo de puta Puto, espérame otra vez un minutito más CJ, gracias Listo ya está, gracias por la espera, ahora como te decía CJ, el favor que quiero que me hagas es venir a la mansión de Mazdor... Ya que murió de cáncer en la polla, compramos la propiedad, quiero que vengas solo y con nadie más, mañana a las 10 de la mañana, y ahí hablaremos bien, ¿me has entendido CJ a las 10? Está bien, mañana a las 10 entonces para allá, a la mansión de Mazdor, listo mañana a esa hora, y solo sin nadie más, ¿algo más? ¿Hola? ¿Hola? ¿Vallejos estás ahí? Mierda, me cortó el bien hijo de puta, bueno ahora me regreso a casa y mañana me iré a los ex estudios de Mazdor a averiguar también quién mierda es ese tal Vallejos y a ver qué quiere, por ahora, a dormir Pero que hijos de putas, los mataría pero no quiero problemas de nuevo Mejor esperaré un taxi acá, no quiero ir a pie, me da flojera, XD A la mierda a los taxis, le pediré a este pelotudo que me lleve hasta mi casa XD Tú cállate y llévame hasta el barrio Grove Street o te violo Está bien señor pero no me haga nada, tengo que llegar tranquilo a mi casa que nacen mis 5 hijos, joder Mierda maneja tranquilo, no seas alborotado, pelotudo Mierda señor, así soy yo, cuando alguien entra a mi auto, me excito y me pongo nervioso y me da ganas de volcar No me toques mi polla maldito homosexual homofóbico de mierda Se lo dije Uff, que cansado estoy, a mierda cierto que a esta hora empieza mi programa favoritos, caídas y boludeces locuendo, termina y me voy a dormir Vamos a poner a prueba tus cojones Noooor Vamos a tomarnos una foto Ya llegué cabrones Noooor Ja 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 Adiós flikis Guaaaaa Soy el puto amo, nadie me vencerá Noooor Me quiere picar la polla Noooor un puto cocodrilo falsoooor Mierda es pescado, este me quiere violar Corre más rápido que te alcanza Ja ja ja, que niñato más pendejo No se ríen cabrones que casi me muero Vamos tíos, impúlseme Más rápido cabrones, vamos a darle la vuelta entera Coño Auuu ¿Te duele? Pero que pregunta más pendeja Ja ja, pues te jodes Joder tío, has mandado a la mierda el columpio Mierda, me duele mi polla postiza Joder, el columpio se ha ido a la mierda Vamos burrito, llévame a el puticlub Mirenme, soy una estrella olímpica Miren a este subnormal Ja 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 ja, soy una gimnasta Agua Miren algo viene acercándose Que velocidad Soy el puto noooor Ja 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 Hazlo de nuevo No me jodas, mis cojones Vuelta Vuelta Guaaaaaadar Soy el rey de mundooor Joder tío, ¿cuál es el freno? El que tienes en la pollaaar No hay nada mejor que jugar con mi Wii y mi recién comprado televisor de plasma Soy el mejor en este juego de los cojones Miren esto frikis, esta jugada es la más grandiosa Miren atentamente esta jugada Noooooor Mierda, mi hermosa pantalla de plasma Se fue al carajo Soy tú, Nori Miren mi majestuoso avión vuela sin dificultad sobre nosotros Ya dio la vuelta Ahora viene hacia mi Guaaaaaadar Me caigo coño Levantate eso pendejo Somos rápidos y volosos Tú te vas al agua gilipollas Agu gu 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 Voy a saltar ese muro Hijo de puta Ábrete puerta de los cojones Nooooo Esas escaleras me las paso por los cojones Voy a bajarme todos esos consoladores Agu gu 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 Bueno y eso es todo lo que necesitas saber para ser una buena bailarina Vamos ahora inténtalo tú De acuerdo Sujétate bien Ahora levanta las piernas y manténlas junto al tubo De acuerdo Vamos sube Muy bien ahora suelta las manos Lo estoy haciendo bien Si solo te falta soltar las piernas Guaaaaaadar Ajajajaja eso te pasa por no escucharme Cállate eso puta Hija de puta no me toques Tu puta madre Gua gu 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 Gua gu gu Ja jajaja una pelea de putas Deténganse que ya se acaba el video Hola culero soy voy a surfear con mi nueva tabla Kawa bunga Ar Gua gu 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 Tengo arena en la boca Soy HB Kaa Aya Aya Jajajajajajajajajaja, como me cagué de la risa con estos vídeos, ¿qué le pasa a esta gente subnormal XD? Mierda encima me cagué tanto de la risa que me meo, mejor me voy rápido al baño. Oh si, orinar me relaja XD. Bueno me iré a cambiar y me iré a dormir que mañana tengo que madrugar, puta madre, eso nunca lo había dicho en mi puta vida, joder. Bueno, ya estoy como para tirarme de polla dura a la cama XD, joder ¿quién mierda me está llamando a esta hora? Espero que no sea Vallejos otra vez. Hola, no no, por ahora no puedo hablar, debo madrugar mañana así que por favor váyase a la mierda, gracias. Oye, la puta que te parió soy otro hermano, soy idiota. Ah hola Sweet XD, ¿qué mierda quieres ahora? Me enteré que saliste de prisión, ¿lo hiciste? Sí, pero no gracias a ti. Fue por la ayuda de un tal Vallejos, ni una mierda sé quién es pero me dijo que me vaya mañana a las 10 de la mañana a los estudios de Mad Dog porque es ahí donde vive ahora después de que Mad Dog murió por un cáncer contagioso en el pene. ¿Y tú lo conoces a ese tal Vallejos? ¿Se te hace conocido ese apellido? No, ni sé quién mierda es, no conozco ningún Vallejo y si lo conociera tú también lo conocerías, imbécil. Mierda, entonces no lo conoces. Bueno como te dije debo madrugar para ir mañana a lo de Vallejos y averiguar para qué me quiere, adiós Sweet y cuídate. Adiós hermano y tú también cuídate y suerte mañana, adiós. Bueno mañana debo madrugar por primera vez en mi vida XD, así que dormiré. Espero que ese tal Vallejos sea amable. Bueno CJ, ya amaneció y aún son las 7 de la mañana, espero que vengas a las 10 o si no te iremos a buscar a las fuerzas. Ya sabemos tu casa y todos tus seres queridos, así que más te vale que venga Carl Johnson porque somos mafioso. Hola amigos soy yo, Nico Bellic y hoy estoy como narrador de este capítulo, Locuendo de San Andreas para hacer entender a gente subnormales. Ah, y si les gustó el video y lo viste completo no olvides suscribirte o la mafia vendrá y te matará a XD. También puedes ver este video para que entiendas como Ernie9997 se presentó en Youtube, y acá en su canal, Ernie dejó a muchos canales de locenderos y youtuberos recomendados para que lo disfruten mientras se está haciendo videos nuevos. Incluyendo a la Uxer, Vigilantes15, 6sega6, Hola soy Germán y muchos más. También lo pueden agregar en Facebook antes de los 5000 amigos o te jodiste XD. Ernie está esperando con ansias de que muchos locenderos les guste sus videos. Y se suscriban a él y lo sigan. O si se llena de amigos y ya no puedes agregarlo, pueden darle me gusta a su página en Facebook, que también ahí avisa cuando subirá otro video. También lo pueden seguir en Twitter, que Ernie usa cada rato el Twitter. También pueden dejar sus preguntas, quejas, y otras gilipolleces más XD. Por ahora está con 4 amigos pero más adelante tendrá más. Y te lo agradecerá si eres tú también el que le sigues. Y también Ernie usa taringa y postea muchas cosas, pero me da flojera mostrarlo XD. Así que también lo pueden seguir, a veces Ernie postea páginas pornos, no mentira XD. Juegos, el link y otras cosas más, si lo sigues, te daré un caramelo XD. Y bueno ahora en Youtube, Ernie tiene solo 22 suscriptores. Y todos los suscriptores que se suscriben a él, Ernie también se suscribe a su canal. Te lo vas a perder. Ernie es tan bueno con sus suscriptores, que es capaz de hacer un video tutorial, de como descargar e instalar mods, que uso en este episodio y los que va a usar en la segunda parte. Y hasta dejar el link en la descripción, y si por el caso que los links estén rotos, no se enojen con él. Enójense con Mediafire o con cualquier página de descarga, ya que es responsable de cerrar casi todos los links que estén de juerga. Solo avisen con respeto cuando se caiga un link, porque si Ernie no les falta el respeto, ustedes tampoco a él. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, y recuerden hacer todos los pasos que les dije o la mafia vendrá y los violará a XD. Seguramente esto no harán caso a Ernie, pero a mí sí, porque yo soy Nico Bellic y yo te pateo el culo. Y te voy a matar. Pero de la risa XD. Bueno, hasta el próximo videos y felices fiestas. Saludos y cuídense. Saludos y cuídense. Saludos y cuídense. Saludos y cuídense.